No, 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 no. Pues en dos sesiones, ¿no? En la primera, el día de hoy, donde pues desmenuzaremos un poco del trabajo colaborativo y pues en la próxima sesión donde pues ya aprenderemos en el uso de la herramienta como tal, de la herramienta de Office 365 y algunos programas, ¿eh? No todos los de la suite porque es una suite muy completa, pero sí algunos de ellos en beneficio de fortalecer el trabajo colaborativo y que pues también sea una herramienta que nos permita a nosotros como docentes potenciar nuestras habilidades. Eso es básicamente. Como les contaba, el año pasado lanzamos una encuesta a los participantes de las jornadas del año pasado, pues preguntándoles, ¿no? Qué temáticas les gustaría a ustedes que abordáramos y estas, esta de Office, las herramientas de Office nos colocaron concretamente, pues la temática que más se repitió en esa, en ese experimento. Entonces, pues como un ejercicio también de escucharles y de atender una necesidad que era bastante grande en ustedes, pues hemos decidido armar esta jornada. Como ustedes saben, las jornadas de innovación y de tecnología tienen no solamente el uso de una herramienta, sino un sustento pedagógico que pueda fortalecer los procesos de aprendizaje, enseñanza. Entonces, un poquito de la agenda de esta noche, agradeciéndoles, por supuesto, por su tiempo, por su participación, por su apoyo a todas nuestras iniciativas de formación. Pues un poquito de la agenda, comentarles que este, esta herramienta, que esta presentación que estoy en estos momentos proyectando, está hecha en una de las aplicaciones que veremos en esta jornada, que es Sway, de Office 365, y pues bueno, un poquito de la agenda que veremos en esta noche, el ingreso a la suite de Office 365, reconoceremos un poco la interfaz, iniciaremos o haremos unas pequeñas cuestiones en el correo electrónico, aprenderemos sobre OneDrive, luego realizaremos por ahí una encuesta. Hoy ustedes van a estar en el papel de los estudiantes, hoy nos quitamos el traje, nos quitamos el tacuche de los profesores, de los docentes, y hoy pues ustedes se relajan y serán los estudiantes, o trataremos que ustedes vivan la experiencia, tanto en algún momento van a ver ustedes y lo compartiremos, positiva o negativa que puedan tener los estudiantes, si nosotros no hacemos una utilización correcta, congruente, pedagógicamente hablando, con nuestra secuencia didáctica. Haremos una encuesta y luego pues tendremos un ejercicio de preguntas generadoras, eso lo haremos con PowerPoint, veremos algunas definiciones, tendremos alguna actividad para que ustedes compartan en grupos, y terminaremos con un resumen de las diferencias entre lo que es trabajo colaborativo y trabajo cooperativo, veremos la diferencia, tendemos a confundirlo, pero no es lo mismo, y luego tendremos pues algunas dinámicas de implementación. Más o menos por aquí nos iremos quedando, ya que pues bueno, el tiempo que tenemos es reducido. Entonces, antes de iniciar propiamente con nuestra sesión de hoy, les quiero compartir un poco, una pequeña introducción, una pequeña actividad para que nosotros podamos realizar, y por medio del chat les estoy enviando un vínculo, no sin antes leer una consulta que tengo por medio del chat de Humberto, tengo instalada una licencia de Office 365 en mi computadora, los ejercicios del día de hoy no crearán un conflicto entre mi office y el institucional, no, Humberto, trabajaremos en la nube, y como le mencionaba, esto pues es un ejercicio donde hoy usted será nuestro estudiante, hoy usted se relaja, se nos relaja, y será un estudiante y aprenderá, espero, bastante. Entonces, antes de haber aclarado, ya después de haber aclarado esto, perdón, les he compartido por medio del chat un vínculo a Idea Boards. Idea Boards es una aplicación que no es parte de la suite de Office 365, pero a nosotros nos encanta, porque nos permite crear este tipo de tableros que fortalecen la comunicación y la discusión dentro de las secuencias didácticas. Y en este tablero que ustedes, me imagino, en estos momentos, pues pueden visualizar en su pantalla, yo les he colocado cuatro preguntas para que usted nos conteste, únicamente porque queremos, en este caso yo, como facilitador, quiero saber con quién estoy parado, aunque yo sé que hay mucha capacidad por los nombres que veo acá, pues me gustaría saber y conocer cómo estamos hoy antes de iniciar esta sesión. Cómo nos consideramos y cómo nosotros pensamos que podemos, o el conocimiento que nosotros tenemos, de la suite de Office 365 y el trabajo colaborativo. Yo les he colocado cuatro preguntas acá que quisiera que ustedes pudieran ir rellenando. ¿Cómo podemos hacer esto? Si ustedes ven, en estos momentos, yo estoy posicionado en el signo más, ¿no? Ahí usted podrá agregar una respuesta dando clic a ese signo más. Me habilito un cuadro que luego de darle clic, pues yo podré escribir, y ahí me están llegando algunos mensajes ya. Podré ir escribiendo, pues, la respuesta a cada una de esas preguntas. Yo únicamente quiero que contesten las primeras tres, que la de la esquina de la derecha la dejemos en blanco, porque esa la llenaremos al final de nuestras jornadas. Entonces, ya veo que hay algunas respuestas que iremos compartiendo, pues, en algunos momentos más. Y en lo que ustedes van contestando, pues, yo estaré contándoles un poquito más para que ustedes lo sepan, de IdeaBoards. IdeaBoards es una herramienta que a nosotros nos gusta mucho porque, así como ustedes lo están llenando, los estudiantes lo pueden hacer sin registrarse en un sitio o sin tener una cuenta, sin tener que registrarse en un sitio. Entonces, es muy práctico para aquellas actividades donde, pues, los estudiantes no conocen su cuenta o no tienen que hacer una cuenta o queremos variar, simplemente variar con nuestras actividades. Les agradezco a las personas que ya nos están participando en esta actividad y también les cuento, ¿verdad?, que tenemos en nuestro canal de YouTube un videotutorial de esta herramienta. Voy a dar un par de minutos más para que ustedes puedan ir llenando y, pues, bueno, ya después discutiremos las respuestas que ustedes nos han ido amablemente colocando. Gracias. Contarles, ¿verdad?, que con IdeaBoards sí lo es, también podemos hacer esta dinámica. Si hay una respuesta o si los estudiantes ven alguna respuesta que puedan o que quieran resaltar o con la cual se identifican, pueden hacer clic con el cuadrito y les aparecerá este recuadro, ¿no?, donde está en grande la respuesta. Y ahí nosotros podemos votar a favor de esta respuesta, ¿verdad? Entonces, aparecerá en la respuesta un más uno, ¿verdad? Quiere decir que alguien aprueba esa respuesta. Y si no la aprueba, pues la apoya, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones más bonitas de esta herramienta que, pues, la utilizamos también en, o lo podemos utilizar, hoy la estoy utilizando con cuatro secciones, pero podemos utilizarla con dos únicamente y en una metodología, en una actividad que genere debate, ¿no?, para ver posiciones encontradas. Que quién está a favor, quién está en contra y que nos vayan colocando los estudiantes sus argumentos. Es muy utilizada en ese sentido. O para hacer un análisis FODA, que tiene cuatro elementos, podemos tener hasta diez secciones en este tablero, perdón, y por eso, pues, nos encanta, nos encanta esta herramienta. Muy bien, yo creo que ya hemos pasado los dos minutos y les he dado no dos, sino tres minutos. Y vamos a ir leyendo algunas de las respuestas que ustedes nos han colocado. Vemos que tenemos algunas personas que nos indican que sí lo conocen, que tienen varias herramientas para el trabajo, herramientas multimedia para crear materiales, crear y compartir documentos, tenemos una herramienta para potenciar el trabajo de los estudiantes o el propio trabajo, un conjunto de programas que tiene diversas aplicaciones y es una plataforma de productividad, de tecnología en la nube, pues, tenemos un grupo muy variado. Nos dice que se puede usar en varios dispositivos, el potencial de la herramienta y algunos nos mencionan algunos de los programas que ya han utilizado. Por ejemplo, en la segunda pregunta, nos dicen que hemos utilizado, pues, la mayoría hemos utilizado Excel, Word y PowerPoint. Y por eso es como ya sabemos que ustedes han utilizado esas herramientas, estos, estas dos sesiones de esta jornada, no las hemos enfocado en el uso o a enseñarles a trabajar en estas herramientas, sino enseñarles a cómo puede ser una herramienta que se use de forma colaborativa con los estudiantes. Por ahí alguien nos dice, muy poco hemos utilizado porque prefiero las herramientas de Google. Bueno, esta es una opción más, no, esta es una opción que la universidad nos brinda y que de alguna manera podemos utilizar como utilizamos las herramientas de Google, ¿verdad? Hay algunos que nos mencionan, la mayoría, ¿verdad? Entre Word, PowerPoint, Excel, algunos el correo. Y, pues, ya analizando un poco sobre cómo he aplicado el trabajo colaborativo, pues, nos indican en trabajos en equipo, con su calificación, construyendo documentos, con equipos de trabajo, trabajando en una presentación, con tareas, en clases virtuales en Teams. Recordemos, Teams es parte de esta suite también. Y en la época de lo más fuerte de la pandemia, pues, bueno, tuvimos que utilizar Teams en algunos casos, ¿no? Nos tuvimos que acoplar. Realizando trabajos con grupos de alumnos, equipos de docentes, trabajando en clase con documentos y presentaciones, con el estudio de casos, con el análisis de casos. Muy bien, tenemos una diversidad bastante importante entre los acompañantes míos en esta noche, 52, para ser exactos, que estamos conectados en esta sesión. No voy a utilizar esta presentación más allá de como guía, pero esta presentación está colocada en el portal del curso, sino que la voy a utilizar únicamente como guía, pero voy a ir haciendo estos pasos que ustedes podrán encontrar en la presentación, en video, para que lo puedan ver, y que también encontrarán videos en nuestro canal de YouTube. Pues, los iré haciendo paso a paso para que ustedes puedan irme siguiendo la secuencia de cómo voy trabajando. Pues, bueno, empecemos. Manos a la obra, entonces, para el primer tema, que es cómo puedo acceder yo a esta suite. Y lo primero que tengo que contarles a ustedes es que Office 365 tiene un funcionamiento en la nube. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente tengo que tenerlo instalado en mi computador. Y esto es una ventaja. Uno, porque todo lo que yo vaya creando se va a ir almacenando en la nube y no estoy gastando recursos de mi computador. Y, por otra parte, me permite a mí poder trabajar con los documentos prácticamente desde donde quiera que yo esté. Esa es una gran ventaja para nosotros porque nos permite, de alguna manera, tener la posibilidad de acceder a nuestros documentos prácticamente desde donde sea. Pero también la universidad nos provee la posibilidad de poder instalar una versión o hasta cinco versiones de el aplicativo en nuestros computadores personales. Entonces, veremos ambas opciones, ¿no? Pero nos enfocaremos en el uso de Office 365 porque es la herramienta o el conjunto de herramientas que nos permitirán potenciar el trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. ¿Cómo accedemos a la suite? Pues, bueno, contarles que estoy dentro del portal de la universidad ya y nos vamos a dirigir a la función que ustedes ven en mi pantalla. Damos clic en esta función de correo y si es la primera vez que nosotros ingresamos, pues, nos aparecerán los datos de la cuenta, ¿verdad? Ahí está nuestro usuario arroba correo.url.edu.gt Les mencionaba yo el proyecto de transformación digital porque dentro de los planes es que esta sea la única cuenta por medio de la cual nosotros gestionemos prácticamente todos nuestros servicios dentro de la universidad. La idea es que esta cuenta de correo sea la única contraseña y la única cuenta que nosotros manejemos para todo. Y, de hecho, en el CEAT, ¿verdad? Ya tendrán ustedes alguna información sobre nuestro plan de formación. Los recursos a los cuales ustedes accederán de forma sincrónica necesitarán utilizar esta contraseña también para poderse matricular. Entonces, queremos que ustedes utilicen estas herramientas desde este preciso instante para que cuando llegue el momento que las utilicen como parte de la transformación digital de ese gran proyecto institucional, pues, ustedes ya estén familiarizados con el uso de las mismas. Aparecerá la cuenta de correo y una contraseña que, pues, en mi caso yo ya la he cambiado y, pues, un mensaje ahí, ¿no? Para poder clicar de no volver a mostrar este mensaje. Yo le voy a dar continuar y luego de darle continuar esto me redireccionará a, pues, una pantalla, ¿no? Si no tienen ninguna cuenta configurada les aparecerá esta pantalla, ¿verdad? Para que usted pueda iniciar sesión y ahí colocaremos ese usuario y esa contraseña que nos apareció o la contraseña que nosotros le tengamos configurada. Si usted no recuerda esas credenciales, pues, le puede dar clic acá en no puedo acceder a mi cuenta y le tiene que dar cuenta profesional o educativa y le tendrá que configurar su cuenta de correo electrónico que es regularmente es la inicial de su primer nombre, en mi caso es Cristian, la inicial de su segundo nombre, en mi caso es Ricardo, es R, su primer apellido completo y la inicial de su segundo apellido, arroba, correo, punto, url, punto, edu, punto, gt y completa este cuadrito y le aparecerán las opciones para que pueda usted reiniciar su contraseña. Si por el contrario, usted ya la tiene configurada y si conoce su contraseña, pues, únicamente escribe su contraseña, como es mi caso. Yo creo que me confundí, la voy a volver a escribir y si usted no ha olvidado su contraseña, perdón, ha olvidado su contraseña, pero sí recuerda a su usuario, pues, le da clic en he olvidado mi contraseña y eso lo redireccionará hacia la misma pantalla que les mostraba hace algunos momentos. Muy bien, voy a iniciar sesión y luego de esto les daré un breve tiempo para que ustedes puedan loguearse en la plataforma. Aquí le voy a dar que sí y esto me llevará a la interfaz inicial de la suite de Office 365. ¿Qué encuentro yo aquí? Puede variar un poquito, ¿no? a lo que a ustedes les aparezca si ustedes nunca han tenido contacto con la misma, pero a grandes rasgos lo que les puedo mencionar que aparecen las herramientas que usted más utiliza. En mi caso, en el panel de la izquierda aparece Outlook, que es el correo electrónico, aparece Teams, es un vínculo a Teams, aparece Word, Excel, PowerPoint, las herramientas que ustedes más conocen, OneNote, Forms y cualquier otra que ustedes utilicen. Una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿qué más aplicaciones hay aparte de estas? Y si usted da clic en la opción de aplicaciones, pues les aparecerá un conjunto de opciones que están a su disposición. ¿Qué pasa o cómo usted puede llegar a saber todas las aplicaciones que tiene disponible? Pues le damos clic a aplicaciones y todas las aplicaciones. Ahí encontrará usted el listado de las aplicaciones que tiene a su disposición. Y detalle interesante, hay algunas aplicaciones que únicamente encontrará usted en la versión de escritorio si tiene una versión de paga adicional. Ejemplo de ello, Vicio. Saben ustedes, yo trabajé algún tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas y una de las herramientas que se utilizaba en ese entonces era Vicio y se reservaba un laboratorio para que los estudiantes llegaran porque en ese laboratorio era el único que en la universidad tenía esta herramienta. Pero ahora con este licenciamiento pues nosotros tenemos la facilidad que les podemos decir a los estudiantes que ingresen a un documento en Vicio y es una versión sí, un poco más limitada que la versión normal de Vicio pero es una versión muy respetable que nos permite a nosotros poder trabajar colaborativamente con los estudiantes y que los estudiantes puedan trabajar colaborativamente aquí en este Vicio. Incluso, pues bueno, puedo ir arrastrando a efectos de ir haciendo un diagrama de flujo, de ir haciendo un organigrama y es muy similar a la versión de escritorio. Aquí no estamos aprendiendo a usar la herramienta, todavía, ¿verdad? Ya aprenderemos de eso más adelante y en la próxima sesión, pero lo que les estoy mostrando es la forma como los estudiantes pueden ir gestionando sus diagramas con esta versión de la herramienta que prácticamente la tenemos nosotros a disposición. Eso es en relación a Vicio, pero no solamente está Vicio, como les mencionaba hace algunos momentos. Tenemos más aplicaciones que incluso son de paga y no están en la versión de escritorio como tal. Algunas de ellas, por ejemplo, Forms, que es algo, los formularios se utilizan bastante en Google o son más populares en Google, pero también Microsoft tiene su versión de Forms que nos permitirá realizar encuestas, cuestionarios y obtener resultados. Ya nosotros lo probaremos en algunos momentos. Y para aquellos que somos amantes de la analítica y de los números y de todo eso o los que damos algún curso relacionado con las áreas numéricas de la ingeniería, de las ciencias económicas, de las humanidades incluso, pues está también Power BI. Power BI nos permite crear tableros de control, paneles de datos dinámicos para que los estudiantes puedan ver la data representada de una manera muy concreta y muy entendible para cualquier audiencia. Power BI también está disponible en este licenciamiento y pues quizás hay algunos otros como Sway que también iremos viendo nosotros y en el cual está desarrollada nuestra presentación de esta noche que nos permite crear informes y presentaciones interactivos. Ventajas que no solo los podemos crear nosotros como docentes, sino que podemos potenciarlos colaborativamente con los estudiantes y que ellos vayan trabajando en pequeños equipos para ya después hacer una concreción común, lo cual son los principios que nos indica el team-based learning, el aprendizaje basado en equipos, utilizar pues ya sea el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo y poder utilizar una herramienta que potencie ese trabajo colaborativo y operativo sin dejar de tener en mente que la tecnología es únicamente el medio para construir conocimiento, para generar aprendizajes, para potenciar los aprendizajes. Entonces, de esto va inicialmente esta suite, un conjunto de aplicaciones que funcionan en nube y que permiten generar colaborativamente las experiencias en los estudiantes. Nos dice, bueno, aquí ya le han enviado a Silvia el link de la pizarra de la Idea Boards, excelente, y pues en estos momentos les daré a ustedes unos dos, tres minutos para que ustedes puedan acceder hasta esta pantalla y después de acceder a esta pantalla puedan confirmarme, ¿verdad? Si han podido hacerlo bien y han llegado de hecho a esta pantalla antes de continuar con nuestra sesión de la noche de hoy. Entonces, dos minutos a partir de ahora para que puedan acceder hasta esta pantalla. Sin problemas, ¿verdad? Hasta esta donde estoy y a partir de aquí pues bueno, continuaremos. Excelente, Claudia, Auri, me da mucho gusto saludarle, Vicky, me da mucho gusto saludarle también en esta noche. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es el paso inicial? Nos dice Freddy. Bueno, vamos a repetir Freddy. Gracias, Eric. Estamos en el portal académico Freddy. Le damos clic acá a correo y nos aparecen las credenciales y es la primera vez que nosotros accedemos. Serán estas credenciales. Si ya conocemos la contraseña o la hemos cambiado previamente no será esta contraseña. Le haremos clic en continuar y nos redireccionará a una pantalla donde nos pedirá que ingresemos nuestras credenciales y así llegamos a esta pantalla. La pantalla donde estaba previamente era la de las aplicaciones. Julio nos dice ya accedí pero me da curiosidad que no aparecen todas o las mismas apps. Ejemplo, Power BI. Bueno, aquí hay algo que debo mencionarles. Esta es y por eso es importante y les hacía la salvedad. Esta es aquella licencia que tiene la universidad con dominio correo punto url punto edu punto gt. Si usted está accediendo con otra cuenta de correo o de otro dominio probablemente a usted no le aparecen las mismas aplicaciones porque no es el licenciamiento que tiene la universidad. Deben de checar bien que sea esa cuenta con la que ustedes estén logueados y como lo pueden checar en la parte de arriba hasta la derecha aparecen las iniciales de su nombre y pues ahí tienen que validar que sea la cuenta con dominio correo punto url punto edu punto gt. Si tienen otra cuenta deberán cerrar esa sesión e iniciar sesión con esta cuenta ¿Por qué? Porque hay otros licenciamientos más limitados que no tienen todas estas aplicaciones. Si no le aparecen todas pues obviamente tiene otra opción y pues ya ahí nos aparece ya Claudia nos ha ayudado denle en todas las aplicaciones con la flechita que aparece arriba muchas gracias Claudia aplicaciones y todas las aplicaciones aquí en el lado derecho ahí nos aparecerán todas las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición nos dice Carlos no logro distinguir qué diferencia hay entre el Office 365 que tengo pagado en Microsoft versus el que facilita la URL muy bien no sé cuál es la versión que usted tenga pagada Carlos sin embargo lo que sí le digo es que el de la URL pues tiene algunas aplicaciones que en las versiones convencionales no tiene por ejemplo si usted paga la versión full de Office pues seguramente usted tiene todas estas aplicaciones e incluso algunas más ¿por qué se los digo? pues porque por ejemplo en el caso de Project que ahora estoy haciendo un archivo Project es un software generalmente es que generalmente está licenciado ¿no? pero si ustedes ven aquí me aparece algo no hay una suscripción para crear un Project parece que no tienes una suscripción para crear Project pero puedes ver los que han compartido contigo para obtener una suscripción ponte en contacto con tu administrador de Microsoft Office 365 hay algunas aplicaciones como esta y por eso se las muestro que el licenciamiento normal o incluso este licenciamiento de la universidad no tenemos a disposición pero son parte para que podamos únicamente ver los archivos no crear los archivos o bien hay algunas aplicaciones que no aparecen en nuestro licenciamiento normal o convencional o básico de Office como vicio en la cual nosotros si tenemos acceso como docentes de la universidad y otras personas no lo tienen entonces tiene algunos programas y que puede ser que varíen si usted tiene la versión full de Office pues seguramente tendrá incluso puede ser que tenga algunos más de los que tiene la versión de la universidad muy bien bueno gracias Vicky ahí por informarle a Luis Fernando sí nuevamente tenemos que hacer acá clic en todas las aplicaciones si estamos acá aplicaciones que aparecen estas siete le damos clic en todas las aplicaciones verdad aquí hasta el lado derecho justo como les muestro en pantalla para que nos aparezcan un listado de las aplicaciones totales a las cuales tenemos acceso muy bien jóvenes entonces seguirán seguiré con esta presentación Luis Fernando yo creo que podríamos validar por acá que estemos logueados en nuestra cuenta correo punto url punto edu punto gt pues bueno es algo que debemos checar que estemos en esa cuenta en nuestra cuenta de dominio muy bien Carlos nos pregunta y uno podría instalar las aplicaciones que brinda office de la url justo voy a ese tema fíjense ustedes que esta es la versión en la nube pero también la universidad nos permite instalar cinco licencias en nuestras máquinas licencias básicas para prácticamente cualquier sistema operativo que nosotros utilicemos por ejemplo nos permite instalar hasta cinco versiones en cinco computadoras cinco dispositivos lo voy a llamar así distintos basta con en la pantalla de inicio en la pantalla de inicio y darle clic en instalar aplicaciones y en instalar aplicaciones seleccionar si yo sé que voy a instalar en esta computadora por ejemplo aplicaciones de office 365 y si no es en esta y solamente deseo descargar las opciones el paquete no instalador le doy clic en otras opciones de instalación y esto me redireccionará a esta pantalla y en esta pantalla se nos dicen nuestros beneficios ejemplo voy a instalar office en cinco equipos pc o mac verdad o en cinco tabletas y en cinco smartphones como máximo eso que quiere decir que yo tengo derecho a instalar la versión más actualizada más reciente de office hasta en cinco computadoras y aquí en ver aplicaciones y dispositivos yo puedo ver los dispositivos en los cuales yo lo tengo instalado en mi caso por ejemplo estoy haciendo uso de tres equipos ejemplo de eso pues bueno yo lo tengo instalado en una máquina con windows 11 lo tengo instalado en pues esta macbook pro que es la computadora que usa mi mamá y la tengo instalada en una bio en una bio que tengo en mi casa y pues bueno yo podría tener hasta cinco dispositivos cinco dispositivos podrían ser tres computadoras y dos celulares podría obtenerlo en dos tabletas dos computadoras y un celular es decir yo puedo tener hasta cinco y qué programas tiene o esa suite que yo puedo instalar pues aquí me aparecen justo donde tengo mi cursor en estos momentos word excel powerpoint one note access project outlook skype y one drive bueno esta es una gran ventaja aquí le doy click en instalar office y bueno me descargará la el instalador para que yo lo pueda instalar en mi computadora si ustedes ven aquí en la esquina inferior izquierda ya me ha descargado el instalador y esto pues me permite tener esta versión la más reciente con todas sus actualizaciones disponibles en mi computador pero aparte pues yo puedo quitar dispositivos de este licenciamiento y aprovechar la licencia esto es no tiene nada que ver con esta versión de la nube verdad esto es para instalarlo en mi computadora aparte de la versión que yo tengo en la nube por ser docente de la universidad lo cual es algo muy bueno para aquellos que quieren tenerlo instalado y también desde la versión de escritorio nosotros podemos generar o utilizar la nube que nos presenta Microsoft que es el tema de OneDrive que ya lo veremos en algunos momentos más esto se los dejo como dato anecdótico verdad por si ustedes desean instalarlo en sus computadoras y hacer uso de este beneficio hasta 5 licencias lo cual pues está muy bien que nosotros tengamos este tipo de licenciamiento o este licenciamiento muy bien continuando un poquito pues vamos a entrar a este correo que es el correo de Outlook y aquí vamos a ver dos cosas puntualmente fíjense ustedes que muchos docentes nos han hecho saber en el pasado que pues bueno este correo no saben cómo utilizarlo o no le han encontrado por dónde entrar a este correo y sólo sabemos los docentes que tenemos este correo pues no sabemos dónde encontrarlo pues aquí lo pueden ustedes encontrar y déjenme contarles que este correo tuvo una update de su interfaz y en su versión durante este año lo cual lo ha dejado pues muy bonito es un correo que ha quedado muy actualizado y que vale mucho la pena que nosotros utilicemos para nuestra docencia no en el en el uso efectivo de nuestros recursos es un correo pues que nosotros podemos utilizar únicamente para los temas docentes y que podremos aprovechar pues en beneficio de nuestros estudiantes también que vamos a ver concretamente de este de este correo pues es un correo normal pero que tiene de interesante pues es un correo que tiene nos permite tener bastante orden ejemplo de ello pues si yo doy clic derecho en la bandeja de entrada en mi carpeta y le doy clic a crear nueva su carpeta pues yo puedo crear una carpeta aquí yo voy a crear una carpeta que se llama sesión del 9 de marzo del 2023 la cual va a ser únicamente de prueba aquí me aparece que no se puede completar mi solicitud pero bueno si se pudo completar mi solicitud no sé por qué me apareció ese error pero que me permite a mí eso me permite ir vaciando en carpetas los correos que yo quiero útil para qué momento me nos parece que es útil para aquellos docentes que tienen más de una sección que todos los correos de una sección puedan ir a acumularse a una carpeta y yo tener un mejor control de lo que yo voy recibiendo recordemos que hay grupos todos los grupos son diferentes cuando nosotros damos clase y hay algunos grupos que les cuesta más que algunos otros entonces cómo podemos hacer que los correos nos caigan a nosotros justamente en esta carpeta pues bueno yo voy a irme a la opción llamada pasos rápidos y en pasos rápidos me aparecerá esta pantalla esta pantalla que ustedes tienen antes voy a leer algún mensaje que tengo en el chat nos pregunta Freddy qué pasaría con la versión de Office que se tiene instalada en la computadora al momento de instalar esta versión de la universidad tendríamos que desinstalarla creo yo Freddy lo cual es una gran ventaja si usted ya lo tiene y usted ya lo compró como el colega docente que nos hacía mención a ello anteriormente pues bueno yo le recomendaría que enlazara su cuenta de correo de la universidad a las aplicaciones que es algo que veremos un poco más adelante si usted desea instalar esta versión en limpio desinstale la que usted tiene anteriormente y puede instalar esta que es la más reciente y pues que contará con todas las aplicaciones del caso y actualizaciones del caso Cristina nos comparte lo utiliza una carpeta por curso es lo que se nos hace más práctico pero también podemos crear no solamente eso antes de ir a los pasos rápidos puedo yo crear una carpeta o una subcarpeta con todos los correos que me ingresen de coordinación por ejemplo así yo sé que eso puede ser información importante entonces puedo tener correos de coordinación puedo tener correos de cada una de las clases que yo imparto cómo hacer para que los correos se vacíen automáticamente acá pues les decía me voy a pasos rápidos y en pasos rápidos me voy hacia la opción de reglas en las reglas que le voy a configurar yo le voy a decir acá agregar una nueva regla le voy a poner un nombre a la regla correos de sesión del 9 de marzo y acá en agregar una condición yo tengo algunas opciones dentro de las opciones yo la más fácil que le recomendaría para configurarlo de esta manera es que yo les diga que sean los correos que entren de y acá en este punto yo le voy a poner y le voy a pedir favor a algunos de ustedes que me envíen un correo para probar esta funcionalidad uno de ellos es Joel quien me está dando el soporte en la noche de hoy le voy a decir que todos los correos de Joel y algunas personas que tengo por aquí por ejemplo Claudia García Claudia la vamos a buscar por aquí creo que es C.G. García no sé Claudia si me puede confirmar su usuario por medio de voz o por medio del chat C.J. García C.J. García gracias Claudia C.J. García voy a agregarla así con la voy a agregar con las dos no sé de cuál me lo voy a enviar pero la voy a agregar con el correo URL y con el correo de docentes y así pues yo puedo agregar a todos mis estudiantes aquí si ustedes ven es muy práctico necesito únicamente saber el nombre vamos a agregar a Iliana Elizabeth Cabrera aquí I.E. Cabrera imagino que es su correo en efecto así es me aparece por acá entonces yo voy agregando a todos mis estudiantes y acá en el paso 3 le voy a dar agregar una acción y qué es lo que voy a hacer pues voy a mover todos esos correos que me envíen todas estas personas los voy a mover hacia la carpeta que yo acabo de crear ¿no? cuál es la que yo acabo de crear si no me aparece pues le doy mostrar más ¿verdad? voy a repetir este paso mover a un si no me aparece acá pues le doy mover a otra carpeta diferente y ahí me aparecerá pues toda la secuencia de carpetas que yo tenga es la 0903 ¿verdad? que es el día de hoy 9 de marzo y cuando ya lo tengo pues le doy guardar ya he creado yo la regla si en algún momento ya no quiero mantener esta estructura basta con que le dé clic acá yo puedo agregar pues cualquier regla que yo quiera o la cantidad de reglas que yo quiera y pues bueno ya que lo he configurado así voy a cerrar este paso déjenme ver yo creo que reglas sí ahí estamos cierro esta ventana y ahora le voy a pedir a Claudia a Joel que me puedan enviar un correo electrónico para probar esta situación y también le voy a pedir a alguien que no haya estado parte de esta regla por ejemplo Vicky si me está escuchando o Humberto o Freddy ¿verdad? si me pueden enviar un correo mi cuenta de correo se las escribo en el chat para que ustedes lo tengan crmarroquind arroba correo punto url punto edu punto gt Auri nos ha dicho que ya me lo ha enviado muchas gracias Auri tiene que ser a este correo no a mi correo de administración administrativo y pues bueno si me pueden hacer por ahí el favor de enviarme un correo de prueba si ustedes ven ya en la sesión del 9 del 3 tengo un correo que es el correo que me ha enviado Joel que es al que yo le he configurado la regla por ahí está ya también me ha llegado un correo de Claudia y el correo de Auri por ahí está también el correo de Auri que no me ha llegado a la carpeta como ustedes lo pudieron ver sino que me ha llegado a la bandeja de entrada así yo podría tener mis carpetas configuradas ya las reglas entonces para mí sería más fácil poder darle seguimiento a los que corresponda por ahí Freddy también nos ha mandado un correo muchas gracias Freddy y pues bueno esto es una forma práctica yo puedo generar como les digo el número de reglas que yo quiera agregar voy a agregar otra de coordinación voy a suponer que voy a ver Auri Mejía vamos a ver coordinación le vamos a poner ya que Auri está por acá todos los que me lleguen de Auri vamos a buscarla así Aura Mejía vamos a ver todos los correos que me lleguen de Auri cualquiera de sus cuentas no sé de cuál me las va a mandar Auri que me lleguen a la carpeta de coordinación mover a la carpeta de coordinación vamos a ver ahí está todas las de Auri Auri voy a suponer que es mi coordinadora y Auri le pido favor nuevamente para probar esto y que me tendrá que llegar a mi carpeta de coordinación esto me permitirá a mí como docente tener más control yo le recomendaría que usáramos esta cuenta de correo para temas docentes tiene mucho mucho potencial incluso nos notifica esto pues bueno es del 2021 ya los demás los he borrado pero nos notifica los estudiantes que han realizado un retiro académico de nuestros cursos y aparte nos permite nosotros utilizar las cosas como son que es pues si tenemos un ejercemos la docencia en la universidad la universidad nos permite tener un correo que podemos dedicar únicamente a los temas docentes sin tener que mezclar nuestro correo personal o darle nuestro correo personal a los estudiantes y como les menciono pues bueno esta cuenta de todas formas ahí está el correo de mi coordinadora dice Auri muchas gracias Auri y muchas gracias a todos los que nos los que me enviaron un correo si ustedes ven el correo de Auri como yo lo configuro en la regla aparece en la coordinación que otra cosa podemos crear aquí que es muy si ustedes me lo permiten muy utilizado es el tema del calendario donde encontramos el calendario acá debajo del ícono del sobrecito de correo electrónico está el calendario y desde el calendario nosotros podemos agregar algunas citas así es como va mi calendario por ejemplo yo tengo configurado el 1 de abril sábado el congreso de filosofía en el campus de Zacapa cosa que no es así es un ejemplo únicamente pero yo le puedo colocar acá si yo le doy doble clic al día donde quiero generar un evento pues puedo generar un evento vamos a suponer que este día yo tengo un congreso o un seminario de tecnología educativa yo pues puedo invitar a los asistentes puedo hacer alguna configuración de las horas en los que va a durar esta actividad y pues así yo puedo tener un mejor control de mi agenda yo puedo invitar por aquí voy a invitar a Joel por ejemplo puedo hacer una reunión de Teams me dice si esta persona está disponible si no está disponible en qué horas me sugiere a mí hacer esa reunión yo le puedo dar enviar yo puedo configurar así también mis sesiones de clases y a mí me toca dar las sesiones virtuales por ejemplo ya con una sesión de Teams y la invitación ya aparece con el vínculo a la reunión de Teams entonces para mí es más fácil conectarme y gestionarlo todo desde acá esto es muy útil para nosotros tener una agenda ya establecida y que también los estudiantes puedan saber en qué momentos es prudente contactarnos o no es prudente contactarnos entonces esto es algo muy muy valioso de utilizar en este calendario sobre todo si nosotros impartimos en modalidades virtuales o a distancia muchas gracias por sus comentarios se pueden agregar correos alternos de Gmail no se pueden agregar por supuesto que se pueden agregar Cristina correos a la regla lo único que pues bueno no aparecerán los nombres así como nos aparecen los que son del dominio de la universidad muchas gracias Freddy y Carlos por sus comentarios bueno aparece el clima no yo soy un vicioso del clima me encanta el calor que bueno que va a haber calor en la ciudad de Guatemala donde yo me ubico pero pues si hubiera lluvia también está muy bien para si ustedes son igual de viciosos del clima que yo pues eso lo pueden configurar también en este calendario verdad hay alguna configuración adicional que podemos tocar acá se los muestro nada más hay algunos de nosotros que nos gusta más el modo oscuro lo puedo configurar eso será por medio de la tuerca acá en la tuerca de configuración en este engranaje modo oscuro o el modo claro el que usted más le guste las notificaciones de escritorio las puedo activar o desactivar esto será cada vez que tengo un evento aparecerá acá justo donde aparece el mensaje en estos momentos esquina inferior izquierda derecha perdón de mi pantalla pero esto lo puedo configurar por medio del sistema operativo a mí me gusta más el modo oscuro les soy sincero porque siento que me cansa un poco menos la vista y aquí está pues para que les aparezca el clima si ustedes son así de viciosos de saber cómo va a estar el clima y así como yo pues lo pueden configurar en Fahrenheit centígrados ver toda la configuración de Outlook y aquí pues en la opción de el tiempo del calendario agregan la ubicación donde ustedes nos acompañan desde cualquier lugar donde ustedes nos acompañen de la república pues le pueden configurar la ubicación que ustedes tengan y pues ahí les aparecerá el clima pero eso pues no es relevante no solo si a ustedes les gusta ver el clima por ahí lo que les quería mostrar es que pues aparecen ahí los correos con estas reglas y nosotros lo podemos filtrar para darle un mejor acompañamiento tanto a nuestros estudiantes como a algunas indicaciones o alguna información importante que nos pueda llegar de nuestra coordinación de nuestra dirección de nuestra dirección de campus o correos importantes que nosotros recibamos y necesitemos consultar de primera mano muy bien esto es esta primera parte en la parte de outlook y entonces ahora vamos a lo demás aquí le vamos a decir que esta página estaba inactiva demasiado tiempo claro nos hemos enfocado en nuestra presentación de la interfaz hemos ido explorando por ahí la interfaz y pues bueno vamos a continuar con esta secuencia ya hemos reconocido la interfaz ya hemos visto el correo electrónico y pues ahora nos vamos a centrar en OneDrive sin embargo esta parte fíjense ustedes que la vamos a dejar para un poquito más adelante ahorita yo no hemos hablado todavía de lo que es el trabajo cooperativo y colaborativo pero yo les pongo en pantalla y les voy a compartir por medio del chat un enlace a forms nosotros tenemos esta pequeña encuesta encuesta de inicio le hemos llamado que yo les voy a compartir el enlace en el chat y esta encuesta yo quiero que pues ustedes la llenen voy a contestar la pregunta de Jesús si instaló Office en mi computadora toda la información que tengo en mi compu se pierde no no se pierde ningún archivo usted lo va a perder absolutamente ninguno va a tener una versión la más reciente de Office en su computadora pero archivos usted no va a perder muy bien les he colocado en pantalla les decía y en el chat un enlace a nuestro formulario en este pues bueno nosotros les preguntamos a ustedes tienen dos imágenes acá no hemos visto nada del trabajo colaborativo pero les queremos preguntar cuál de las dos creen ustedes que es trabajo colaborativo será la opción de la izquierda los niños haciendo diferentes actividades con el mismo fin o será los niños haciendo una misma tarea al mismo tiempo o y con el mismo fin mediten bien su respuesta ya tenemos 11 respuestas y en un par de minutos nosotros vamos a ver qué ustedes pusieron qué ustedes creen que es el trabajo colaborativo en un par de minutos nosotros lo veremos veamos tenemos 31 respuestas sólo es lo que ustedes imaginan aquí no tenemos respuestas buenas no tenemos respuestas malas nada nada de nada 38 respuestas vamos a ver cómo va bueno estamos divididos no tenemos 21 personas que han puesto que son niños haciendo diferentes actividades con el mismo fin que es la opción de la izquierda y en naranja tenemos 18 personas que opinan que son niños haciendo una misma tarea al mismo tiempo con el mismo fin la opción de la derecha vamos a ver cuál será tenemos dividido dividido la opinión muy balanceado qué será 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 la izquierda será la derecha qué será trabajo colaborativo diferentes actividades o una misma tarea al mismo tiempo con el mismo fin 43 respuestas por ahí gilda nos dice la de la izquierda bueno ya veremos ya veremos si es realmente esa ahí hasta música hemos puesto y bueno siguen llegando las respuestas tenemos 44 en aras de aprovechar el tiempo seguimos entonces nosotros bueno muchas gracias por sus votos veamos qué es lo que es el trabajo colaborativo pero antes de ver qué es el trabajo colaborativo les voy a pedir que ingresemos a este enlace fíjense ustedes que aquí nos dice que ingresen a este enlace es una presentación de powerpoint y que realicen la actividad de equipo propuesta ya les comparto a ustedes el vínculo y ah bueno nos dice por aquí que la contraseña de ingreso es office se los vamos a colocar les coloco esta este vínculo por medio del chat también para su facilidad y les vamos a colocar la contraseña la contraseña es office de esa manera con la o mayúscula esto pues les muestro que lo podemos hacer también con nuestros estudiantes qué tenemos en esta presentación fíjense ustedes que para esta actividad vamos a tener alrededor de cinco minutos y lo que tenemos acá es unas instrucciones dice usted a continuación usted va a encontrar dos instrucciones en las cuales debe realizar lo que se le indique para dejar su impresión para cada tema planteado primero de clic en la pestaña inicio alguien escuchó mi eco por ahí vamos a ver quién tiene su micrófono por ahí encendido gracias primero de clic en la pestaña inicio seleccione el icono de formas y seleccione la opción de cuadro de texto cuando así lo amerite recuerde que todos sus colegas estarán en la misma presentación por lo tanto es importante tener cuidado al momento de editar al finalizar tendremos una presentación realizada con trabajo colaborativo ¿qué es lo que tenemos? pues lo que usted tiene que poner según la diapositiva tres es qué es la colaboración y la cooperación nos dice busque una imagen que represente a cada concepto y pégale en la diapositiva que corresponde a su facultad si ustedes ven en esta presentación tenemos una diapositiva por facultad hay algunas están la de humanidades tenemos la de ciencias de la salud tenemos ambientales políticas ingeniería lo que nosotros queremos es que usted entre justo a la diapositiva o busque la diapositiva correspondiente a su facultad y que con imágenes represente en esta sección que es la colaboración y la cooperación puede ser una imagen predeterminada de powerpoint o puede ser una imagen que usted no tenga o que tenga en su computador y en la diapositiva trece usted dice o la instrucción dice según sus presaberes cuál es la mejor opción para realizar en las experiencias de aprendizaje de la educación universitaria el trabajo colaborativo o el trabajo cooperativo y la instrucción que nos da es coloque un cuadro de texto con su respuesta al interrogante en la diapositiva que corresponde a su facultad y nuevamente tenemos pues una diapositiva por facultad lo que queremos en este periodo del tiempo es que usted viva la experiencia como que si es un estudiante en estos momentos usted es un estudiante le dan a ustedes estas instrucciones y entre todos vamos a construir una presentación de lo que para cada facultado lo que para cada docente es con imágenes la colaboración y cómo aplicar el trabajo cooperativo y colaborativo en las experiencias de aprendizaje dentro de la universidad recuerde que si usted borra una imagen de aquí borra para todos sus compañeros para toda su facultad si usted borra una diapositiva la borra para toda su facultad entonces mucho ojo lo que usted esté trabajando puede repercutir en el trabajo que ya haya hecho alguno de sus compañeros para esta actividad tenemos pequeñísimos siete minutos son las 20.00 según mi reloj a las 20.07 vamos a hacer una revisión y vamos a escuchar de viva voz a algunos de ustedes que quieran compartirnos cómo fue la experiencia antes de continuar con nuestras temáticas y ya definir y ver será que estábamos en lo correcto con lo que respondimos en la encuesta será que nuestra presentación está bien quiero que vivamos una primera experiencia de lo que sea hoy no lo sabemos todavía si esto es colaborativo o es cooperativo ya lo categorizaremos entonces seis minutos porque ya no tenemos más para que ustedes puedan trabajar en esto ojo con las instrucciones ojo con las instrucciones por favor que se les plantean aquí me parece quien está trabajando en cada diapositiva entonces por favor a trabajar seis minutos para concluir con esto creo que les van a compartir también la el listado de asistencia para que estén pendientes por medio de el chat la contraseña es office por aquello que no la hayan visto con la o mayúscula para los que están ingresando vamos a ver luis le comparto de nuevo el vínculo este es el vínculo de la presentación y la contraseña es office mayúscula o la o mayúscula más bien doble f y c e a trabajar bien el vínculo de la Muy bien, por lo que voy viendo, ya nuestros queridos docentes están trabajando y haciendo bastantes cosas interesantes por ahí. No puedes seleccionar la Facultad de Ciencias de la Salud, nos dice Ada, ok, ya está dentro de la presentación. Únicamente le damos clic en el panel Ada, en el panel de la izquierda, es la diapositiva número 5 para la primera pregunta y la diapositiva número 15 para la segunda pregunta. Hay algunos que nos están colocando algunos comentarios por acá. Nos pregunta Victoria, ¿dónde obtengo las formas? Ah, muy bien, Victoria. Veamos las formas. Voy a suponer que yo soy docente de la Facultad de Ingeniería. Las formas las encontramos en Insertar Formas. Y aquí están las formas, ¿verdad? La que se nos pide utilizar es la de cuadro de texto. Entonces, aquí está, mire, el cuadro de texto. Es la primera. Excelente, Victoria. Muchas gracias. Y vamos explorando. Vamos a ver qué es. Ojo con las instrucciones. Ojo con las instrucciones. Leamos las instrucciones. Instrucciones en la diapositiva 2, instrucciones en la diapositiva 13, lo que tienen que hacer. Son dos preguntas, recuerden. Son dos preguntas, dos instrucciones y vamos a ver si nosotros los docentes que tanto decimos, no, pues es que a los muchachos les cuesta cumplir las instrucciones de lo que les pedimos. Vamos a ver si nosotros los docentes somos capaces de cumplir estas instrucciones. Estoy seguro que sí, pero revisemos bien qué es lo que se nos pide. Nos va quedando escasamente dos minutos. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, veamos qué pasó. Veamos si pudimos. Ok, perfecto. Me informan que les van a compartir el listado de asistencia en estos momentos por medio del chat. Joel nos hará el favor de colocarlo. Por ahí lo ha colocado. Muchas gracias, Joel. Y bueno, un par de minutos ahí para que puedan ustedes llenar su asistencia antes de pasar a ver la presentación y que ustedes me cuentan, me cuenten cómo estuvo la experiencia. Eso es lo primero. Vamos a ver la presentación y después me contarán su experiencia. Pero veamos, link de asistencia ya en el chat. Ya se los han compartido. Se los comparto yo nuevamente. Si ustedes me hacen el favor. Por ahí está. Muchas gracias por su llenado. Sí, Carlos, en la asistencia con su cuenta normal. Coloca su cuenta de correo normal con la cual usted se ha registrado. Que es esta de acá, ¿no? Su correo electrónico con el cual usted se registró. Muy bien, gracias por el llenado. Ahora, vamos a ver, voy a dejar espacio por si alguien de viva voz nos quiere contar cómo estuvo esta experiencia. Cómo sintieron estar trabajando con otras personas en la misma diapositiva. Quizás si alguien nos quiere compartir, bienvenido sea, si nos abre su micrófono, se lo agradeceríamos. Y su cámara, si quiere, también. Mucho mejor para estar en contacto. A ver, ya el IU nos ha dicho, se complica cuando la interacción es desde el móvil. Bueno, ese es un gran aporte, en efecto, ¿verdad? Contemplemos que algunos estudiantes estarán antes del móvil también. Ya iremos dando algunos tips también para que esta integración sea lo mejor posible. Veamos, ¿alguien nos desea compartir cómo estuvo? Me encantó. Me encantó. ¿Quién nos habla? Si se puede saber quién nos habla. Auri. Auri, hola Auri. Hola. Le encantó, Auri, qué bueno. ¿Por qué le encantó? Cuéntenos. Porque esto lo podemos trabajar con los estudiantes. Me encanta. Porque entonces ellos también van a aprender el valor de respetar el espacio o lo que están diciendo sus compañeros. Y me parece una tarea no solamente es novedosa, sino también para ellos. Son muy creativos. Entonces, yo me imagino que si se piden imágenes, consiguen muy buenas imágenes por experiencia propia. Son muy creativos. Me encanta. Gracias, Cristina. Excelente. Gracias, Auri, por su comentario. Es parte de lo que nosotros pensamos también, ¿verdad? Que también nuestros colegas docentes, ustedes son colegas docentes, también pueden aprovechar estos espacios entre comunidades de docentes, ¿no? No necesariamente todos tienen que estar conectados en el mismo tiempo. Puede haber un trabajo, no les quiero dar spoilers, pero puede haber un trabajo colaborativo o cooperativo entre ustedes para generar un mismo recurso, lo cual es muy valioso. Y sobre todo por el tema de los docentes, porque cada uno manejamos los docentes agendas distintas y se nos complica a veces coincidir en un mismo espacio. Pero de cara a utilizarlo en el aula de clase, también nos mencionaba Auri, fortalece otros procesos u otras habilidades blandas y otras competencias en el estudiante. Más para la vida, enseña a trabajar también y a respetar el espacio de cada uno y entre todos a crear una cooperación conjunta o una colaboración conjunta. Nos dice Alejandro, cuando nos toque otra pandemia y regresemos a lo virtual, sí Alejandro y no, aún nosotros no estemos en lo virtual, nosotros podemos incorporar la tecnología dentro del aula de clases en lo presencial y romper el mecanismo de solo ser nosotros las personas que generen conocimiento en los estudiantes o brindar, transmitir un conocimiento en los estudiantes y que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento, que es de lo que va las teorías educativas de hoy. Por ejemplo, me encanta esta construcción de la Facultad de Humanidades, los docentes que nos acompañan de la Facultad de Humanidades y algo muy importante que quizás algunos de ustedes piensen, nos dice también Victoria, me retó a buscar material diferente porque el primero eligió la misma imagen, importantísimo lo que usted menciona Victoria y va a ser alusión a esto. También permite que el estudiante piense más allá del cuadro. Si es un trabajo de esta naturaleza donde sabemos de antemano que las fotografías no se pueden repetir y es una construcción conjunta, hace que el estudiante vaya más allá, indague más allá. ¿Por qué? Porque puede ser que uno le haya ganado la partida, justo como nos haya dicho, nos había dicho, nos ha dicho Victoria, ¿verdad? Hay algunos que piensan lo mismo que nosotros y está bien, ¿verdad? Así es en el mundo. Lo que nosotros estamos pensando ahora lo están pensando muchísimas personas, pero permite que el estudiante sea creativo también, como nos mencionaba Auri. Muy buena construcción de la Facultad de Humanidades acá, voy a hacer mención a esta diapositiva, la voy a hacer un poco más pequeña para que la puedan visualizar en pantalla. La Facultad de Ciencias de la Salud, nuevamente, si ustedes ven, las imágenes no se repiten y eso es por qué. ¿Por qué? Porque algunos colegas pudieron haber puesto ya nuestra misma imagen, algunos estudiantes pueden poner la misma imagen y tenemos que variar, tendremos que buscar otra, construir nuevamente el conocimiento. Por ahí tenemos la construcción de ciencias ambientales. Puede ser, quizás porque los grupos estaban agrupados por facultad. Si yo hubiera puesto una misma diapositiva, créanme que este ejercicio se vuelve caótico. Y aquí es donde me quiero referir a la pertinencia pedagógica al momento de organizar una actividad. Si yo hubiera puesto una única diapositiva, esto hubiera sido el descontrol y el caos total. Fue un poco más digerible porque cada facultad tenía su espacio y yo sé que dentro de mi audiencia tengo, pues, docentes prácticamente de todas las facultades. ¿Por qué se los menciono? Porque es importante que cuando nosotros planteemos una actividad, tengamos en mente que muchas veces tenemos grupos de 30, 40, 45 personas trabajando en un mismo espacio. Olvídense, es una locura. Y en un espacio tan reducido se vuelve una experiencia caótica y no logramos los resultados que nosotros pensamos lograr. O tenemos proyectado lograr. Entonces, importante, ¿verdad? Aquí yo pude haber puesto una diapositiva y que entre todos construyeran una diapositiva. Hubiera sido una experiencia caótica y por eso les menciono la pertinencia pedagógica. Si ustedes utilizan una actividad de este tipo, ¿qué podríamos hacer? Pues, bueno, dividamos en grupos. Ustedes van a estar divididos en grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que sean grupos manejables para que el uso de la tecnología no sea, pues, una experiencia caótica para ustedes. Muy bonitas las imágenes que ustedes pusieron, pero más allá de eso, quería que ustedes vivieran la experiencia de estar todos trabajando en un mismo espacio, en un espacio pequeño, y mostrarles a ustedes que se puede lograr un trabajo colaborativo utilizando este colaborativo o cooperativo. No sabemos todavía qué es lo que fue aquí, pero que puedan vivir esta experiencia como la vivirían los estudiantes. La segunda instrucción, aquí hubo una facultad que no siguió la instrucción porque aquí no eran imágenes, sino que eran cuadros de texto lo que tenían que poner. Aquí nos han definido, ¿verdad?, de trabajo colaborativo, es porque es una labor que acaba un grupo de estudiantes en el que cada miembro aporta ideas, conocimiento, experiencias, para la obtención de un objetivo común. Nos han puesto colores, nos han puesto diferentes cosas. Muy bien, excelente a todos. Hemos, creo yo, creado algo muy interesante por aquí. Tenemos algunas facultades, pues que bueno, no están representadas en esta noche, pero como les digo, ahí la experiencia es lo que yo quería que ustedes vivieran antes, antes de definir, que ahora lo vamos a hacer, que es el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Y a eso vamos justamente. Qué bien estamos aprovechando el tiempo en esta noche. Me encanta tenerlos a ustedes por acá, por aquí íbamos. Encuesta de trabajo colaborativo, esto ya lo hicimos y bueno, esta fue la actividad. Otra cosa que les quería decir, podemos tener la contraseña también por si, pues bueno, hay algún intruso, cosa que dudamos, pero bueno, puede haber. Y bueno, ahora sí, vamos a ver. ¿Será que lo que pusimos estábamos bien? ¿Será que nuestras imágenes se aplican a lo que realmente tenemos? Pues veamos. Aprendizaje colaborativo. ¿Cómo lo definimos? Pues bueno, es un esquema donde hay un líder y ese líder da pautas a cumplir. Los estudiantes se dividen las tareas para alcanzar una meta. Y aquí hay cierta igualdad de condiciones entre los estudiantes de tal que en el aprendizaje cooperativo, la meta, el objetivo se alcanza sumando las contribuciones individuales, contribuciones que cada integrante hace y que el líder pues va compaginando o agrupando. Es decir, aquí en el cooperativo tenemos una persona que es normalmente el que adopta el rol de líder y dice, bueno, dividamos, tenemos que alcanzar o tenemos que hacer tal cosa. Vamos a hacer, ¿verdad? Vos haces tu parte, tú haces tu otra parte, yo hago esta otra parte, agrupamos todo y lo hacemos. Eso es cooperativo. Cada quien hace su pequeña parte, alcanzamos el al final la meta. Mientras que el colaborativo, ese se basa en el socioconstructivismo. ¿Y qué es lo que nos permite? Desarrollar tolerancia en torno a la diversidad. Sabemos que los grupos son heterogéneos. Hay una diversidad tanto en habilidades como en actitudes de nuestros estudiantes. Las actitudes que tienen, estoy seguro, los docentes de la Facultad de Humanidades, aunque todos, cualquier facultad, ¿verdad? Pero pongo de ejemplo Humanidades. Las actitudes que tienen son diferentes. Las habilidades que tienen son diferentes. Y a esa diversidad es la que nosotros tenemos que potenciar. ¿Por qué? Porque entre todos van construyendo y van aportando a un objetivo común. En el trabajo colaborativo aprenden los estudiantes habilidades organizativas y el reto es trabajar bien en equipo. En estas situaciones es un mejor aprovechamiento de los recursos. Y con recursos no únicamente me refiero a los recursos económicos, tiempo, etcétera, sino a los recursos que tienen a su disposición. Pero en ellos, los estudiantes asumen responsabilidades. Aquí no es, bueno, nos dividimos, todos aportamos y vamos con esto. Aquí saben asumir responsabilidades y saben cómo tratar situaciones. En conclusión, entonces, el cooperativo, tenemos a alguien que adopta el papel del líder y dice, bueno, hacemos esto, 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 esto y esto, juntemos y lo hacemos. En el colaborativo, vamos construyendo entre todos, somos respetuosos con todos, aprovechamos las habilidades de cada uno y con eso llegamos a nuestra meta, a nuestro objetivo. Ahora bien, entonces, les pregunto yo, ¿cuál de estas dos imágenes responde al trabajo colaborativo? También la imagen de la izquierda, que no me está apareciendo, ahora sí ya, la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha. Me pueden contestar por medio del chat, ¿verdad? Aquí, por aquí. Ah, bueno, nos pregunta Victoria, ¿se puede ver quién trabaja? Sí, por supuesto, podemos ver quién trabaja. Eso lo aprenderemos en la segunda parte del día de, bueno, en la segunda parte de esta jornada, ¿no? Como docente, ¿sí se puede ver quién aporta en fecha y hora? Sí, respondo lo mismo, ¿verdad? Sí, se puede, ya lo veremos. Carlos nos dice, en el trabajo cooperativo lo practican hojas de trabajo grande y que deben entregar en cierto tiempo, ¿correcto? Lo que no comprendí mucho es cómo se genera la contraseña. Sí, eso también lo aprenderemos pronto. Nelcy, mi persona no se inscribió a este curso para estar lleno en este horario, pero estoy presente desde el inicio y registré la asistencia. ¿Puedo recibir la segunda fase? Sí, por supuesto, siempre es bienvenido, Eric, ¿verdad? Lo importante también es que rellene la asistencia. La izquierda, la derecha, la derecha, la izquierda, la izquierda, nos dicen aquí, ah, bueno, vamos a ver, será la izquierda, la izquierda, la derecha. ¿En dónde estará una construcción conjunta? Veamos la imagen del lado izquierdo. La imagen del lado izquierdo, cada quien está haciendo algunas cosas, ¿verdad? Está haciendo diversas actividades. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es poner orden en esa habitación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues lo que está pasando acá es que esta niña está llevando los libros, este niño está limpiando y esta niña está barriendo, ¿no? O trapeando el piso. Y aquí hay un líder que está diciendo qué es lo que tiene que hacer cada uno. Cada uno se dividió el trabajo y todos van hacia la meta común. La izquierda es cooperativo. La derecha, pues todos están aportando, todos están haciendo algo que permite ordenar también ese ambiente. Si ustedes ven, el niño, pues está cooperando con llevar la caja llena de las pelotas. La niña también, la niña también está, es más habilidosa para colocar todas las pelotas en esta caja. Y, pues, la señora aquí les está colaborando. Entonces, la derecha, ¿verdad? La derecha es el trabajo colaborativo. Ahora les pregunto otra cosa. Bueno, ella está coordinando. Dice Claudia, podría ser, ¿verdad? Que les confunda un poco esta señora que está por acá, ¿verdad? Ella realmente está aportando a este mismo trabajo. Y, pues, aquí, bueno, este está un poco más dirigiendo. Tiene su pericia. Donde se puede ver que este es cooperativo es porque cada uno de ellos está haciendo diferentes actividades. Está trabajando de forma aislada. Aquí es donde lo podemos ver. Mientras que aquí hay una construcción conjunta. Cada uno de ellos está aportando, realizando la misma tarea que es ordenar, ¿verdad? Que es aportar al orden de la casa, pero realizando la misma tarea con el mismo fin. No estamos diciendo que cooperativo es mejor que colaborativo. Ni que colaborativo es mejor que cooperativo. Vamos a ver que ambos tienen su pertinencia. Y que ambos son muy, muy valiosos. Ahora bien, les pregunto yo algo a ustedes. Lo que ustedes hicieron en esta presentación de PowerPoint. ¿Fue cooperativo o fue colaborativo? ¿Qué creen ustedes? Y ahora ya sabemos la diferencia. ¿Qué fue? ¿Fue cooperativo o fue colaborativo? Por ahí nos dicen, nos tenemos algunos comentarios. Cooperativo, dice colaborativo. Veamos, ¿qué será? Yo soy el líder, dice no. Pues el líder, no. Yo di lo que las instrucciones. Trabajamos de forma colaborativa o cooperativa. Vamos a ver, colaborativa. Tenemos más hacia colaborativa. Nos di instrucciones, sí, claro, por supuesto, ¿no? Les dije, pues, qué era lo que teníamos que lograr. Sin embargo, quienes construyeron realmente esta presentación fueron ustedes. Y fueron entre todos ustedes que lo hicieron. Yo no me metí en ningún momento a este PowerPoint a decirles, bueno, ustedes busquen una imagen que refleje tal cosa. Ustedes busquen una imagen, ni ustedes, creo yo, entre ustedes se pusieron de acuerdo en qué imagen y en qué espacio lo tenían que poner. Lo que tuvimos hoy aquí en esta presentación fue colaborativo. ¿Por qué? Porque todos llevaron a cabo un ejercicio por medio del cual pudieron cumplir la meta. ¿Cuál era la meta? Esas instrucciones. Yo no fui el líder que les dije que tenía que hacer. Y eso es algo muy importante de notar. Hubiera sido cooperativo si entre ustedes, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, veía Candelaria y voy a usar a Candelaria de ejemplo. Si Candelaria hubiera asumido el rol de líder y hubiera dicho a los docentes de salud, bueno, miren, yo voy a buscar la definición de trabajo de colaboración. Y ustedes, un, dos, tres, cuatro, cinco docentes, van a buscar una imagen cada uno de trabajo colaborativo y la van a pegar. Ahí hubiera sido cooperativo y hubieran llegado a esto. ¿Verdad? Pero no creo que haya sido el caso. Creo que, y si no, Candelaria me corrige. Siento, siento, cierto, cierto que Candelaria tiene un liderazgo muy, muy positivo. Pero no creo, no creo que haya sido el caso. Creo que fue más colaborativo lo que vivimos hoy acá en esta presentación de PowerPoint. Entre todos, construyeron sin que hubiera un líder que les dijera qué hacer en cada uno de los casos. Muy bien, excelente experiencia de aprendizaje colaborativo. Nos dice Nel, si se puede compartir desde Teams e ir comunicándose. Por supuesto, puede hacerse perfectamente. Juan nos dice, yo pienso que fue una mezcla de ambos. Podría darse una mezcla de ambos y no son mutuamente excluyentes. Juan, podría haber incluso una parte cooperativa y una parte colaborativa perfectamente. Incluso el team-based learning lo plantea. Puede dividirse en secciones donde una inicial sea cooperativa y la otra sea colaborativa o viceversa. O sea, empezamos colaborativo, pero después nos damos cuenta que tenemos que enmendar el camino y hacemos switch. No es que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos. Ambos aportan a la construcción. Son dos diferentes formas de trabajar. Son dos diferentes formas de liderar. Nos dice Humberto, si nos dijo qué hacer. Será, será Humberto que yo asumí ese papel de liderazgo. Bueno, no era esa la intención. Humberto, si ustedes lo sintieron así, mi intención era que trabajaran colaborativamente. Pero así les di las instrucciones de cuál era la meta que teníamos que llegar a cumplir. Pero lo que queríamos hacer era una actividad colaborativa. Muy bien. Vamos a otra actividad colaborativa. ¿Les parece? Bueno, no les voy a decir si colaborativa o cooperativa, ¿no? Pero vamos a hacer otra actividad antes de pasar ya a las diferencias del mismo. Y para esta actividad tenemos 10 minutos. Nos dice la instrucción. Realicemos, esto es lo que tenemos que hacer. Realicemos una introspección de nuestro quehacer docente, en este caso, sobre el tipo de actividades en equipo que proponemos en nuestros cursos. Sea colaborativas o cooperativas, no importa. ¿Verdad? Y vamos a compartir por equipos. Entonces, aquí, aquí las instrucciones van a ser las siguientes. Yo los voy a mandar a ustedes a salas aquí en Zoom, ¿no? Los grupos, pues bueno, van a estar formados hoy, sí, no por facultad, sino que van a estar formados al azar. ¿Verdad? Yo voy a hacer grupos al azar. Y vamos a ingresar a este vínculo que les pondré en el chat. Pero que les voy a mostrar. Primero, antes de enviarlos a salas. Esto es un archivo en OneNote. Nuevamente, aquí son mis estudiantes. Hoy nos ponemos en el papel de los estudiantes. Eso es lo que queremos. Ya en el próximo estaremos en el papel de docentes, que es nuestro papel habitual. Ya les enseñaremos cómo hacerlo, cómo configurar esto y las mejores prácticas para que esta sea una experiencia colaborativa o cooperativa, la que ustedes escojan. Porque finalmente no hay una mejor que otra. ¿Verdad? Lo importante es que ustedes conozcan las diferencias entre ambas y puedan utilizar estas herramientas actuales en beneficio de su práctica docente. Si ustedes lo estiman pertinente. ¿De qué va este OneDrive? Si ustedes ven, yo tengo una división de 10 grupos acá. Una pestaña por cada uno de los grupos. Y cuando hagan los grupos, les va a aparecer a qué grupo ustedes van a estar unidos. Lo que quiero que hagan es que, de acuerdo con la instrucción, compartan en la sala de Zoom primero. Vean la instrucción. Van a compartir en voz, ¿verdad? Van a dialogar entre ustedes. Entonces, ¿qué actividades en equipo ustedes proponen en sus cursos? Y las van a ir anotando. Van a hacer una construcción conjunta. Y luego van a hacer un pequeño resumen como ustedes quieran en este OneNote. Si ustedes quieren hacerlo cooperativamente, lo pueden hacer. Si ustedes quieren hacerlo colaborativamente, lo pueden hacer. Quiero que ustedes vivan la experiencia. ¿Pueden hacer una combinación de ambas? Por supuesto. También lo pueden hacer. ¿Pueden agregar imágenes? También lo pueden hacer. Pueden escribirlo todo lo que ustedes quieran hacer. Quiero que exploren y no le tengan miedo a esta herramienta. Pueden insertar imágenes. Pueden insertar vínculos. Pueden insertar audios. Pueden insertar emojis si ustedes quieren. Lo que ustedes deseen hacer en este OneNote. ¿Y cómo lo quieran hacer? Cooperativo y colaborativo. Posterior a los 10 minutos que vamos a tener, que es un tiempo muy corto. Tal vez tenemos 13 para esta actividad. Posterior a eso, vamos a compartir ya en la plenaria cómo nos fue en esta actividad. Pero lo que quiero es que ustedes dialoguen entre ustedes y después escojan. Si lo hacen cooperativo o colaborativamente. Tendremos 12, 13 minutos. Si tenemos otro link, ya se los comparto en estos momentos para que ustedes lo puedan consultar antes de irnos a sala y puedan entrar antes de irnos a salas. Y posterior a esto, ya los enviaré a salas en estos momentos. Déjenme ver, déjenme un momento. Ahí les he colocado en el chat el vínculo para el OneNote y los enviaré a algunas salas ahora. Vamos a ver, yo creo que... Déjenme ver. No sé si pueden acceder. Ah, no tienen acceso. Permítanme. Ahorita les configuro entonces el acceso para que puedan acceder. Yo creí que ya lo había tenido público, pero en un segundo más les doy el acceso. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla por si eso les pasa a ustedes. Vamos a ver. Vean, si eso les llegara a pasar y les dicen a sus estudiantes, miren, no tengo acceso, nos vamos a OneDrive, que es donde yo lo tengo creado. Creo que me ha sacado mi sesión. Eso es lo que ha pasado. Déjenme ver. Vamos a ver. Un segundo. Aquí estoy nuevamente en OneDrive. Me voy a ir a mis archivos y eso les llega a pasar. Aquí tengo mi carpeta, que son las jornadas. Y qué raro, ¿no? Es aquí compartir. Y aquí voy a copiar el vínculo y se los voy a volver a enviar. Qué raro, ¿no? Porque aquí lo tengo como compartido. Pero bueno, vamos a probar nuevamente. Se los voy a compartir por medio del chat nuevamente para que puedan ingresar y ustedes me confirman. Veamos si ya pueden ingresar. Perfecto. Muchas gracias, Luis Fernando, Freddy, Oscar, excelente, Silvia. Perdón ahí por el inconveniente. Y pues bueno, ahora sí, ya que me han confirmado que pueden ingresar, voy a a mandarlos a trabajar a salas. ¿Verdad? Vamos a compartir un tiempo con nuestros colegas docentes y luego usted escoge. Ustedes escogen en grupos cómo quieren distribuirse la función. Lo que yo quiero es que compartan acá las experiencias de todos como grupo, cómo trabajan o qué actividades hacen en equipo en los cursos. Sabiendo que pues todos tienen cursos con características muy diversas, ¿no? De acuerdo a las áreas del conocimiento. Muy bien, vamos a crear 10 grupos y por favor, ustedes van colocando por ahí pues aceptar unirse a esa sesión. A partir de ahorita vamos a trabajar en grupos. Ya les he enviado la invitación para que puedan unirse a las sesiones y por ahí nos vemos entonces en alrededor de 13 minutos. Hola, ya volvimos. Equipo 5 presente. Ya estamos por aquí, Nelsi. Ya algunos en 30 segundos estarán regresando todos a sala principal. Y bueno, estaremos concluyendo ya nuestra sesión primera de esta jornada. Voló el tiempo, al menos para mí, espero que para ustedes también, pero para mí voló el tiempo. Muy bien. En conclusión, me gustaría escucharles, ya estaremos todos por aquí porque se venció el tiempo. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntenos, alguien que nos quiera contar, ya sea por medio del chat, ya sea por medio de la voz, si levantan la mano, pues bienvenidos siempre. Ah, está Luis Fernando por ahí, ya veo, ya te veo, Luis Fernando. ¿Cómo estás? ¿Querés compartirnos algo? Bueno, sí. Adelante, Luis Fernando. Mira, nosotros trabajamos en el grupo 8. Sí, sí. Al inicio fue, digamos, ver, tratar de ver quiénes estábamos, ver las facultades en las que trabajamos. y luego entonces fue como empezar a ver qué experiencias estábamos haciendo, si eran de tipo cooperativo o colaborativo. Y al final ver si había como consenso y al final logramos entonces definir cuáles podían ser de cada uno de los niveles y empezamos entonces ya a compartir en el OneNote y ya lo colocamos. Excelente, Luis Fernando, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por compartirnos. Pues ahí estoy proyectando justo lo del grupo 8 que hacías mención y pues bueno, excelente, excelente experiencia. Hojas de trabajo, elección de líder, división de trabajo en el cooperativo, unifican el documento, juego de roles, dramatizaciones, excelente juego de roles, es algo muy efectivo, ¿no? Y en el colaborativo un estudio de caso, claro, el estudio del caso tiene eso, ¿verdad? La discusión grupal, la parte de discusión grupal y en algunos talleres. Excelente. Y hoy lo ubicamos en amarillo, digamos, la experiencia nuestra la cultivamos como colaborativa. Colaborativa, excelente, perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Freddy, adelante. Cristian, buena noche. Buena noche, Freddy. Pues, solo estoy buscando acá, OneNote. Tuve la oportunidad de estar con los compañeros en el grupo 9, estamos en la, en el campus central y tuve la oportunidad de compartir con alguien que está en económicas y también de humanidades del departamento de psicología. en el caso de económicas en el área común de matemática, los estudiantes, como comentaba, se me acaba de ir el nombre, perdón. Virginia. Virginia. Sí. Trabajan colaborativamente para la resolución de los retos que ella seguramente en su tecnicismo podría ampliar, si gustas, Virginia, y con un nivel superior a los ejercicios que se resuelven de forma individual. En el caso de que yo he tenido la oportunidad de compartir con los estudiantes de comunicación del departamento de comunicación de la facultad de humanidades, pues, se ha trabajado de dos, de las dos formas. precisamente una en donde analizan como grupos sin que haya algún líder en específico análisis semióticos para poder decodificar y entender la ideología de los mensajes a través de poemas, cortometrajes, por ahí alguna canción, y también se hacen ejercicios y laboratorios en donde se asigna a un coordinador como grupo para que los represente y esta persona, pues, también les delegue las atribuciones a cada uno de sus integrantes. En este caso, pues, se ha tenido la oportunidad de estar en esas dos partes, la colaboración y la cooperación. Y en el departamento de psicología, en el curso de entrevista clínica, comentaba al compañero que los alumnos se dividen en grupos para trabajar de forma cooperativa, específicamente análisis de casos que tiene que ver con diseños de investigación cualitativa o enfoques cualitativos según Hernández y otros. Cristian. Excelente, Freddy, muchas gracias, muchas gracias, Vicky, Juan Diego y, por supuesto, Freddy, por lo que nos comparten. tres diferentes disciplinas, totalmente diferentes entre ellas, una humanista, dos humanistas, podría decirlo, una un poco más científica en el tema de mate, excelente, excelente y las han identificado plenamente, lo cual es muy bueno y me da muchísima alegría. antes de darle la palabra a Nelsi y Moisés me gustaría pues brevemente mostrarles un par de cuestiones que podrían darnos la luz en sobre todo las diferencias, en saber diferenciar el trabajo cooperativo y colaborativo antes que concluyamos esta sesión. Ya por ahí les han enviado la evaluación del curso, pero antes de escuchar a Nelsi y Moisés las diferencias para que ustedes las tengan presente en lo que respecta a la división de tareas, lo colaborativo trabajamos en conjunto, rara vez lo dividimos, en el lo cooperativo el trabajo lo divide el docente o los integrantes. Ya no hablamos de las instrucciones sino la división del trabajo, justo lo que mencionaban del juego de roles, de la división pertinente que hace el docente en el establecimiento de líder, cosa que el team base learning también no lo dicta. En el colaborativo las metas comunes prima más la importancia del proceso que el del resultado. En lo colaborativo es mejor el proceso, lo que se vive en el proceso de construcción más allá del resultado. Y en el cooperativo es más el resultado y el objetivo de lograr una meta. En el colaborativo el rol del docente es un facilitador con una intervención basada en la participación y el fomento de la co-evaluación mientras que en el cooperativo el docente es un observador que va retroalimentando la tarea y evalúa, ¿verdad? evalúa y retroalimenta, va retroalimentando el proceso y le evalúa al final con su debida retroalimentación. En el colaborativo son más dirigidos a las etapas de la educación superior y el cooperativo se da más en primaria y secundaria, lo cual no quiere decir que en la educación superior no se dé. Simplemente es una información de más, de algunas fuentes de información que nos dice que lo colaborativo va más porque ya el estudiante ha desarrollado una madurez y es más capaz de trabajar en equipo de forma colaborativa. Y en lo colaborativo, pues bueno, el liderazgo y las responsabilidades son compartidas mientras que en el cooperativo el liderazgo está más centrado en el docente y la responsabilidad es distribuida. Brevemente, Nelcy, adelante, por favor. Muchas gracias. Si puede colocar ahí la del equipo cinco puertos. Excelente, con mucho gusto. Ahí trabajamos en conjunto con Beatriz y Judith. Son del, de, bueno, la compañera Beatriz es de Kiché y la compañera Judith de Huehuetenango. Eso fue muy interesante el haber, primero, el habernos conocido, bueno, virtualmente y de que se desomodera. Y pues ahí intentamos hacer una imagen. quisimos colocar como una imagen también, pero no, no nos permitió insertar imagen, no sé si había algún inconveniente, pero trabajamos el tema del trabajo colaborativo en clase. Ahí, primero, reconocer desde qué dispositivo estamos conectados para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí estuvimos como apoyándonos y fue muy interesante el conversar que el trabajo en equipo, donde se hacen análisis, reflexiones sobre alguna temática vinculada al curso, eso permite a los estudiantes también trabajar, ¿verdad? Y también cómo analizar casos sociales y proponer soluciones, eso también es otra forma de hacer trabajo colaborativo dentro y fuera de clase. Solamente. excelente, excelente, muchas gracias, ¿verdad? Por la, por su participación, Guau, Huewek y Sheila Verapaz coincidieron en un mismo espacio, qué bueno saberlo, eso no lo hice yo, ¿verdad? Sino que lo hizo el mismo Zoom, que aleatoriamente los diseñó, los diseñó a los grupos, un gran llamado también a la reflexión que ustedes hacen, pues, me parece muy, muy pertinente, Moisés, adelante. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches. Bueno, yo me quedé solo, no sé qué pasa, estoy tratando de hablar y hablar y nunca tuve comunicación, primero éramos tres, luego solo nos quedamos dos, pero igual, yo soy del grupo siete, traté de hacer algo, ¿verdad? Yo soy de la Facultad de Teología, acá de Quetzaltenán, y pues nosotros sí trabajamos mucho la parte colaborativa y cooperativa, desde la facultad por la temática, por los puntos que se desarrollan, por la enseñanza que se lleva a cabo, entonces sí, sí trabajamos mucho esta parte de lo cooperativo y lo colaborativo, tanto para la realización de temas como para trabajos y toda esta parte, y entonces aquí en la presentación pues yo traté solamente de aplicar un poquito lo que se nos pedía, ¿verdad? Más que todo para ejercitar. Excelente, Moisés, muchas gracias, ¿verdad? Un saludo también hasta Quetzaltenango, buenísimo, yo creo que la concreción que usted hace al final es justamente la distinción de lo que es cada uno de ellos, ¿verdad? lo colaborativo y lo cooperativo que vimos sus diferencias en pues la última, en las últimas tarjetas, ¿no? De esa presentación de ese SWAY que estará también disponible en el portal del curso en el cual ustedes tienen acceso. Muy bien, bueno, por cuestiones de tiempo lo iremos cerrando por acá, no sin antes invitarles a dos cosas, ¿verdad? Que participen en la parte dos, en la parte dos por la mañana está Marvin que es un excelente facilitador también pueden estar con él o si prefieren en la noche pues también estamos aquí estaré facilitando yo en este mismo espacio, en esta misma hora. ¿Cómo llegamos al portal? Nos dice Claudia tengo entendido que lo se los mandan por correo electrónico si no pediré que se los envíen a todos los participantes de esta de esta sesión y pues de todas las sesiones, ¿no? En la parte dos estaremos pues desmenuzando y que ustedes aprendan a utilizar también estas herramientas como los profesores, ¿verdad? Tenemos algunas otras cuestiones que atender del trabajo colaborativo y cooperativo, estas dinámicas de implementación, practicaremos en eso este tipo de producciones conjunta, secuenciada y partiremos en la siguiente sesión y pues bueno, utilizaremos estas y más herramientas, ¿verdad? Para que ustedes las puedan tener y puedan escoger la pertinencia de cada uno de ellos. Esa es la invitación para que puedan participar en la próxima, en la segunda parte de esta jornada y la otra, pues bueno, contarles qué hace ayer. ayer nos habilitaron un nuevo canal de comunicación con ustedes que es una página en Facebook, nos pueden encontrar como SEAT URL en Facebook y estar en comunicación con nosotros y al tanto pues de las actividades de capacitación, de formación y actualización que tenemos a disposición y preparadas con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias por estos cuatro minutos de más de la jornada y pues espero verles pronto y poderles saludar. agradeciéndoles nuevamente por su participación y deseándoles una muy feliz noche a todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y hasta una futura oportunidad. Muchas gracias Cristian, buena noche a todos. Gracias maestro, gracias a todos, buenas noches, bendiciones. Noches Cristian. Feliz noche. Feliz noche a todos. feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.